muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos al de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a esta central mi blog desde y recopilada en las principales ciertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión vía regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar el que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que tenemos los famosos plazo de ir preparado cesta que además viene encargado de cupones en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí vale plazo de ir prepara tu cesta ya está en marcha acaba en tres días entrega de 3 a 10 días 10% de carback y gratuito y a continuación vamos a ver cupones de 20 de 10 de 6 de 4 de 3 y de 2 euros vale este es el cupón y esta es la compra mínima que debemos alcanzar para poder beneficiarnos de como digo la descripción del vídeo vais a tener que un enlace que lleva directamente hasta aquí hasta los productos en promoción la promoción y además los cupones los cupones también los dejaré en la descripción del vídeo para que no se os olviden y podéis aprovecharlo sin ningún tipo de problema nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós